¿Qué fue el tema de Chivas? ¿Qué fue el tema del club local? ¿Es difícil ya que se pueda dar o vendría solamente de Europa? ¿Qué fue el tema del club local? Yo creo que lo que es Tigres hoy en día es lo más grande y lo más importante que hay en México y bueno eso no depende de mi regularidad, eso me lo tengo que ganar yo a base de esfuerzo, de trabajo, de hacer las cosas bien, los entrenamientos y bueno lo demás queda de lado. Yo estoy muy contento en Tigres, como te digo es la mejor institución hoy en día en México y voy a trabajar para ganarme un lugar y poderle llenar el ojo al profe. ¿Llegar a trabajar directamente en playa, cómo le puede complicar al jugador después de venir de un periodo largo de vacaciones? No bueno, en mi caso llevaba 5 años gracias a Dios yendo a selección mexicana, nunca había tenido más de 5 o 7 días pero por lo mismo me estuve trabajando en estas vacaciones, haciendo en el gimnasio donde vivo, yo por mi cuenta salí a correr. Siempre es importante tener ese trabajo extra para no llegar en cero a una pretemporada y como dices más en playa que empieza lo fuerte, entonces me mantuve trabajando para llegar en buenas condiciones y bueno ahora empieza lo importante que es la competencia y el poder buscar ese campeonato que tanto nosotros como la institución y la prisión lo quieren. ¿El tema de Chivas, Jürgen, fue falso todo o por qué de pronto se dijo que no hubo nada con Chivas? Ese tema yo creo que hay que hablarlo con Miguel, como te digo sería una responsabilidad mía hablar de ese aspecto, creo que me equivoqué cuando lo hice ahí durante la temporada y creo que aprendí de eso, entonces yo como te digo estoy muy contento, muy feliz aquí en Tigres, eso es lo más importante, tengo contrato y ya lo que venga, si es que viene, lo decidirá la directiva y Miguel va a ser el encargado de hablar. ¿Y en tus objetivos para este temporada? Yo creo que más importante tener regularidad, este torneo pasado tuve algunas lesiones y algunas bajas de juego que me impidieron hasta el 100% y por lo mismo tuve ahí bastantes críticas, entonces lo importante de este torneo va a ser mantenerme físicamente al 100%, futbolísticamente muy bien y bueno regresarle toda esa confianza que me ha dado el cuerpo técnico, la afición, en buenas actuaciones, en campeonatos y bueno primeramente buscar ese título internacional que queremos y para poder representar a México internacionalmente y a Tigres. Durgen, son tres semanas para el campeón de campeones, ¿hay tiempo para planear bien, para transferencias, para quién? Sí, de hecho ahí nos estuvieron diciendo por mensajes que ese aspecto que estaba muy cerca del campeón de campeones, que nosotros por nuestra parte estuvimos manteniéndonos activos, saliendo a correr, hacer ahí un poco de ejercicio, nadar para estar físicamente mejor y bueno viene luego luego el trabajo de playa que eso nos va a ayudar mucho en el fondo físico para poder estar al 100% y bueno no resentir ese estado, ese fondo físico para el partido de Contra América. Un semestre importante para poder regresar a la selección, ¿no es uno de los objetivos de este semestre? Sí, imagínate, lo ves en la tele y bueno lo que quieres es estar ahí, yo creo que la ilusión más grande de todo futbolista es estar en selección mexicana, no es la excepción conmigo, obviamente veo los partidos y me encantaría estar ahí, sé que tuve una baja de juego, sé que anduve no en mi nivel ese torneo y bueno me costó en la convocatoria, pero bueno hay que trabajar ese torneo, primeramente Dios hace las cosas muy bien y llenarle el ojo al profetata para que se vea la oportunidad. Gracias en el tema de este inicio de ir a con Martínez, ¿tú nunca te negarías a ir a la selección? Bueno, ese aspecto cada quien tiene sus razones, yo respeto muchísimo al Chicharito, a todos los que no pudieron ir por un o tal motivo, son muy respetables sus decisiones y bueno a mí no me toca hablar en ese aspecto, yo soy un futbolista más con la ilusión de ir a selección y cada quien decidirá el por qué o por qué va. Gracias.